Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 150 a 153 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Avance del capítulo 150, lunes, 29 de abril. Jacobo exige a doña Carla la cuantía de la empresa Morcuende que él cree que le corresponde, encontrándose con la oposición de ella. Mientras tanto, Fabio del Moral pone al día a Íñigo Peñalver acerca de la más que segura proclamación de la Segunda República. El propio Fabio del Moral cree que cuenta con serias opciones de convertirse en ministro. Tras perder las llaves de la Moderna, doña Lázara consuela a Teresa comentándole que igual el salón debería de contar con dos encargadas, algo con lo que don Fermín está de acuerdo. Al menos la Moderna tendrá una buena noticia, y es que Antonia y Pietro harán pública su nueva relación amorosa. Esta alegría contrasta con el enfrentamiento que mantendrán tanto Inés como César debido al pasado de este último confrontación es lo que siguen teniendo Matilde y doña Carla, pero eso llevará a Matilde a tomar una importante decisión. Avance del capítulo 151, martes, 30 de abril. Íñigo y Matilde colaboran con Jacobo en sus investigaciones. Además, Matilde aprovechará para comentarle a Carla que ha vuelto con él, algo que la hundirá. Su madre doña Bárbara, le aconsejará un método para intentar dejarla en fuera de juego. Jacobo pretende encontrar a la mujer de Ocampos para así, a través de ella, intentar llegar hasta el inspector. Por el contrario, don Fermín sí ha dado con el pasado marsellés de César. Al menos Inés tendrá la buena nueva de que Íñigo aceptará que cante en el Madrid cabaret. En la Moderna, doña Lázara ya se ve como la nueva encargada adjunta, al tiempo que Elías decide probar fortuna yendo a la tienda de gramófonos para interesarse por los planes de inversión de Mario, y tanto Antonia como Pietro no saben cómo llevar su relación dentro del salón, parece que de momento el pudor y lo cortés les puede. Avance del capítulo 152, jueves, 2 de mayo. Carla se debate entre si aceptar el consejo de su madre para quitarse de encima a Matilde o no hacerlo, mientras la mayor de los Garces andará muy alegre tras enterarse del noviazgo entre Antonia y Pietro, y Pietro terminará comunicándoselo a don Fermín. Estos además parece que disfrutan del tiempo que pasan juntos. El dueño de la Moderna acude al debut de su sobrina Inés como cantante en el Madrid cabaret. Su otra sobrina, Laurita, recibe la invitación de Celia para acudir al Liceum Club, una organización con carácter netamente femenino. Mientras tanto, su tío Fermín nombrará a Lázara como encargada adjunta mientras Teresa anda más pendiente de los negocios de Mario. En casa de Matilde, ella recibe la noticia de Íñigo de que Jacobo no ha conseguido información acerca de la esposa de Ocampos. Encima también tendrá una visita en su domicilio que le puede complicar su futuro. Avance del capítulo 153, viernes, 3 de mayo. Matilde empieza a caer en la trampa de Doña Carla. Mientras tanto, Carla y Jacobo se reparten la compañía Morcuende. Su vecino de la corrala Pietro, recibirá la mala noticia acerca del devenir de su hijo Giancarlo, lo han detenido por formar parte de unos altercados en contra de la política del gobierno italiano. El pastelero comienza por tanto a mover cielo y tierra para ayudar a su hijo para que salga de esta situación. Normal que esta circunstancia le haya quitado el ánimo para pasear con Antonia. Mientras tanto, Mario prosigue su intento de convencer a Teresa acerca del negocio que se trae entre manos. En el Madrid cabaret aparece un hombre que responde al nombre de Marcel, quien se muestra como un viejo amigo de César de su tiempo en Marsella, o tal vez no. Gracias a vosotros ya somos más de 5.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 10.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.